Buenas gente, se salió de vuelta una vez más en Stardew Valley, esta vez grabado como dije, voy a jugarme una semana entera y a ver qué es lo que sale de ella. Si sale algo relevante, pues espero que no me salga un vídeo de más de una hora, por favor. Vamos a ver. Lo dicho, empezamos en el 22 de verano y es cumpleaños del enano. Ah, interesante. El tiempo me dice que mañana está soleado, pitoniza que vida está en mis manos. ¿Qué me dice esto? Especial objetos, el barril. El uso clásico de un barril es hacer vino de uva, pero ¿sabías que se puede hacer vino de cualquier fruta? Sí, y también puedes hacer zumo de verdura. Qué bonito. Hoy voy a ir al pueblo a socializar un poco. Vale, no hay problema, bebé. Sí, sí, ahora mismo está casado el personaje y todo. El lago de la montaña se ha portado bien conmigo últimamente. Me gustaría compartir buena suerte contigo. Buena esa. Pa' adentro, la buena perca. No, en serio, me gusta que tu cónyuge no se quede atado a la casa. Ciertamente ese fue mi desencanto inicial con Abby en la 1.0 realmente. Pues bueno, ahora a regar y hacer cositas. Ciertamente el consejo que me acabo de dar salió en un libro tirado por ahí. Ah, bueno, este aceite es para el alcalde, que lo requiere, la verdad, para algo ultra secreto. No quiere decir que... ¡Anima lejos! Le toca irse trasquilado al amigo. ¡Trasquilado al amigo! Nos tocó huevo de todo el mundo aquí, incluso del dinosaurio, menos del pato, eso sí. Aunque sí dio algo el pato, la pluma. ¡Oh, sí! Ya sabes lo que esto significa. ¡Mira esto! A ver, a ver... ¿Cómo sale? ¡Toma! ¡Espectacular! Y este nos lo dejamos aquí de decoración. Listo. Cosechemos todo el resto de melones y a vender y a ver subir esas ganancias, baby. Saqué una cosecha de lo impresionante. Me tienta mucho hacer vino de melón con esto. Pues hagamos vino de melón, qué tanta cosa. Vale, lista de compra. Cosas que me tarden menos de una semana. O más maíces. Podría sacar más maíces, realmente. ¡A comprar, a comprar! Lo bueno de hacer esto en este formato es que puedo demorarme todo el tiempo del mundo, como después lo voy a editar. Los miércoles la tienda cierra. ¿Ya no? Recuérdalo por si necesitas algo. Terrible desactualizado tu comentario. Me mandó Pierre algo que dice exactamente lo contrario. Creo que ya tengo una buena cosecha para esto, así que andando. Pero antes, alcalde, me encargó algo... ¿Dónde está el alcalde, weón? Seguramente cobrando impuestos o algo así. A todo esto, veamos si es que sale algo bueno de esas omni-geodas. Que la verdad, la duda mucho. Pero bueno. Buena esa. Buena mierda. Meh. Ya. Buena. Regular. Creo que ya lo tengo. Buena esa. Ok. Ok. Pal enano. Ok. Una mierda. Regular. Gracias. Y una geoda de magma. Regular. Listo. Pues seguramente el alcalde estará con Marnie haciendo el ya tu sabe. ¡Hello, alcalde! ¿O no? ¿Yas? El tío Shane es en la granja. Dice... Eh... Dice que te diga que quiere enseñarte algo. ¿Ya? Buena. Al fin tengo la escena con Shane, parece. Al fin pasamos aquí. ¡Oh! Huevos frescos y gallinas azules. Esto ya está. Interesante gallinero. ¡Yay! El sueño de toda gallina. Tendremos los mejores huevos de todo el valle. No si yo puedo evitarlo, compañero, eh. Huevos de iridio. ¿O qué? Frescos y sanos. Con ricas yemas doradas. No como esos huevos pálidos y enfermizos del Yoya. Que por cierto, el Yoya ya no existe. ¿Y por qué te viene con esa cara de...? ¿Qué pasa, compañero? ¿Sabes, Charlie? Estaba pensando... Un tío como yo siempre está al borde de la desesperación, ¿entiendes? Pero tú y el resto de gallinas me van a mantener a flote de ahora en adelante. Lo sé. ¡Espera un momento! ¡Tienes una gallina que se llama Charlie! ¿Qué pasa? ¿Es mucha presión? Hola, acabo de llegar. ¿Qué pasa? ¿Eh? Ah, César. Dime, ¿qué te parece? ¡Oh! Buena. ¡Pues somos rivales! Son mis gallinas azules especiales. Las he criado en secreto los últimos meses. Yo, bueno... No viviré aquí para siempre y quería tener algo para dejarle a Jazz. Le he enseñado a cuidar de ellas. No quiero sentirme como un parásito. Quiero contribuir de alguna manera, aunque sea con algo así de simple. Y Charlie baila. Charlie va y baila. ¿Qué ocurre? ¡Hola, Shane! Hoy pareces más contento que de costumbre. Tienes razón, no me sentía tan ligero desde que era niño. Déjame adivinar. ¿La cerveza está de oferta en el salón? Muy graciosa. No, de hecho últimamente he estado bebiendo agua con gas en vez de cerveza. Y me siento como nunca. ¿Sabes? Tiendo a olvidar que tengo amigos y gente que se preocupan por mí. Y que no pasa nada por depender de ellos. Eso no me convierte en un debilucho. ¡Sí! ¡Pero si son zapatillas de joya de conejo! ¡No, bebé! Pep, pero si son carísimas ¿De dónde las sacaste? He decidido dejar uno de mis hábitos más caros Ahora tengo mucho más dinero Me gusta, me gusta el cambio de Shane Ciertamente, ciertamente al final a este buen lo acabas queriendo Tipo, man, por algo le dicen ma boy O algo así, que impresionante Me gusta, me gusta Buenas, lo siento si te pareció grosero cuando nos conocimos Me cuesta un poco abrirme a los desconocidos Sí, lo noté, lo noté Pero no pasa nada, compadre Ahora ya es parte de un pasado perdido, como diría el buen Cecil Los animales son tan inocentes y tan dulces Si yo no cuido de ellos, ¿qué lo hará? Pues yo Espero que las gallinas no se sientan mal de que me lleve esos huevos Los ponen todos los días ¿Por qué no puedo entrar ahí de nuevo? Buena pregunta Creo que después de este evento con Shane Va a resultar que Creo Creo, creo, creo Muy que creo que parece que hay una posibilidad De que ahora los huevos salgan azules Y que pueda sacar una gallina azul Una cosa muy impresionante En fin Que ahora tenemos que plantar el maíz ¡Ey! Listo, maíz plantado Así de la nada pensé Tengo que venir a buscar al enano Porque está de cumpleaños, ¿no? ¿Dónde está la PC? Hola, enano Un regalo de cumpleaños ¡Qué detalle! ¡Me encanta! He conseguido todo esto de la superficie Se lo quito a tu gente durante la noche ¿Propiedad privada? ¿En qué consiste ese concepto? ¿Qué me hablas? Ya que tengo Oye, las megabombas Igual me renta más Comprarlas aquí Que en otra parte I don't know Me quedé pendiente De ver a Luis Ojalá encontrármelo Por aquí Por allá Vamos a ver ¡Luis! Tengo tu aceite Tengo tu aceite, man ¿Habrá cerrado? No Pero Ah, a lo mejor está en la ¿Dónde está? ¿Dónde se mete este señor? Hello ¿Una entrega de aceite Alguien pidió? ¿Suele venir por acá? ¿Aquí está? Míralo Míralo Eh, caballero La jardinería es uno de mis hobbies Por eso me alegra este tiempo cálido Ya Tan cálido como Ey Shh Aquí Aquí, ¿eh? Lo traigo ¿Tienes el aceite? Déjame verlo Es de buena calidad Muy resbaladizo Fantástico Gracias ¿Por qué remarcas el hecho de que resbaladizo, compañero? ¿Ah? No me digas que es para Mmm Hacer cosas deliciosas Y En doble sentido Mmm Ahora veo el trasfondo de esto Y no me gusta O a medias I don't know No sé Ah, imágenes mentales de mierda No What? Hasta luego No quiero saber más de tu vida, compañero Ya me veo la escena o algo así No sé por qué de repente me imagino una conversación súper incómoda Pero con Hailey Vámonos a camita, a mimir Ya terminamos por hoy Diamantes gratis Pues los venderé mañana Gatito Hola, Hailey Uy, mira esas ganancias, papá Es hermoso Es hermoso Altos melones Y mayonesa de dinosaurio, por supuesto Toca ahora 23 de verano Adelante Oh Tenemos casa Oh, chucha Hailey No puedes salir, lo siento Hailey Hailey Aquí al medio ¿O qué? Ahora hay que reorganizarlo todo Pues juguemos un poco a los sims aquí, ¿verdad? Oh, lo malo es que he tenido que mover la maceta F por ese cactus ¿Cómo removo esto? ¿Ahora qué? ¿Cómo lo quito? ¿Cómo quito esto ahora? No tengo idea Ah Y aquí tenemos más melones Y si aparece uno gigante aquí Y listo Aprovechemos Aprovechemos Ya que no se van a... No van a... No voy a plantar más melones Pues... Que crezcan Aquí esto ya hay que cosecharlo directamente Porque no me va a dar nada Bueno, no me imaginaba que Hailey Pues tendría uno De esos días Pues un poco malos, ¿no? Aunque en todo caso Normal Si de repente va y te aparece la lámpara al lado Normal que estés un poco de mal humor Tipo Oye Oye Que este juego tampoco me permite salir por el otro lado de la cama Entonces ¿Qué mierda me quedo aquí, por loco, eh? Tipo ¿No se te ocurrió un lugar mejor para dejar la cama, eh, juego? Tenías que dejarla en medio De forma que llegara y apareciera la lámpara al lado mío Claro No puedo salir ¿Cómo quieres que me sienta al respecto? ¿Ah? A alguien le gustaba la mayor sombría en este pueblo Creo que era a Sebastián Si no me equivoco Te juro que este es el cultivo más caótico de la historia Y este melón va a quedar aquí de patrimonio, eh Tipo para exhibir Aquí en esta granja Crecen cosas monstruosas Y alienígenas Como esta Hace tiempo que no veo el invernadero Y hoy se come, gente Eh, 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 eh Y hoy se toma cafecito, gente Eh, eh, buena esa Creo que estoy a punto de llegar a la... Al límite de las semillas ancestrales De forma que puedo tener un cultivo entero de esto Ahí adentro Y ahí sí que va a fluir el dinero de una forma Estratosférica, compadre Uy, mira eso ¿Y esos cafecitos? Espérate ¿Vendí los cafés? Ah, no, están aquí Están aquí, es buena Pero estos granos sí se van Porque realmente no es que sirvan para mucho Será trigo, pero por lo menos hay que tratarlo con cariño, ¿no? Es decir Un mínimo Un mínimo de dignidad para el trigo Que la dignidad de las plantas se haga costumbre Y si dentro pongo el café y alrededor las fresas Oye, no estaría mal Sería un diseño interesante Necesito... Vamos a ver, si tengo 24 de estas ya tengo para esto 23 23 ¿Por qué eres tan desgraciado conmigo? Juego y no me dejas esto cuadradito Me he pasado el día aquí Y no he hecho... Bueno, solamente estaba hueveando con mis cultivos Es tipo Oh, Haley, por favor ¿Te sientes mal? ¿Te sientes mal? Venga Oye Vamos a ver Por lo menos Por lo menos mira que soy tierno Es decir Tampoco es que debería jactarme de esto Pero es que Oye Siéntete bien No quiero verte así de mal Lo que más te gusta del mundo, ¿verdad? No, oye ¿Has terminado ya de trabajar? Pues que empiece la diversión Pues Espérate Si estás ahí en la cama Me estás sugiriendo ¿Qué tipo de diversión? Ya aprendí a leer un poco tus indirectas, ¿eh? Que sé Aunque se... Aunque se prefieras descansar lo entenderé No No te sientas mal, ¿sí? Pues supongo que por hoy estamos Recojo ciertas cosas Esto lo metí todo de una Así que voy a esperar Eso es Mira Semillas de cactus Ote Momento ¿Cómo se hacían las macetas con... ¿Dónde están las macetas? ¡Macetas! Arcilla, piedras y cuarsos refinados Ah Buena esa Pues de algo que me sirva la arcilla Cuarsos refinados también Otra maceta Y ahí tenemos para No uno Sino dos cactus Ya que tengo la regadera de iridio Pues no me hace falta No me hace falta cuidar aquí Ni de hidrogel Ni nada Mermelada de chile Sí Es bastante curioso que Saquen mermelada de chile A lo mejor esto En la práctica Es salsa picante Es salsa picante De toda la vida, compadre Supongo que no queda nada más Por hacer por hoy Así que Hasta luego ¿Qué decía hoy el tiempo? Para mañana Que seguramente Parece que se acerque una tormenta Voy a cerrar a los animales Vamos Refújense Se viene la tormenta Se viene la ira de Thor Listo ¿Para qué tan dramático? La verdad Es que No hay mucho más que hacer por aquí Así que vendemos estas cosas Y nos vamos a dormir Estoy llegando a pensar Que debía haber hecho Esta serie en este formato Desde el principio Principio Un momento ¿Qué está pasando con el Mercayoya? Oh Entonces la primera vez Que cae tormenta Después de acabar El centro cívico Le cae a un rayo A la puerta del Mercayoya Oh, bebé Pues A visitar ciertas ruinas Se ha dicho Mira todo eso Mira todo esto Papu Es hermoso Es hermoso Aguante los arándanos Impresionante, ¿no? Me gusta esto Hoy día hace cumpleaños De Willy Me parece que tengo Aquí la nota En la cual dice Que le gusta ¿Dónde está? A ver No sé qué No sé qué Sebastián, Penny Esto es de Abby Sebastián, Penny Vince, mamá, papá Esto es de Sam Listo De Lea Mar, no sé qué Penny, Jazz, Vincent, Mühler, Abuelita No sé qué Y nadie más Hoy día No se gasta la regadera Compadre Ahora se baila No Hoy día No se gasta la regadera Wey Ah, que se mueve así simplemente Sacando todo lo de dentro Buena esa Bueno, pues ¿Qué te parece si vamos a ver Qué es lo que acontece Allá en el Yoyamar Y aparte tengo que comprar Fertilizantes Ey Veo cosas para vender Para vender Posiblemente el vino de uva Sea, digamos Lo más Icónico Por decirlo de alguna forma Y a todo esto Han pasado solamente Un par de días Desde que Mandé a mejorar la casa Exactamente los Tres casi No, los Cuatro días Y ya Básicamente Recuperé todo Es que mi granja es súper rentable Ahora mismo ¿Qué te parece, baby? Y ahora pues Adentrémonos en las ruinas Del Mercayoya A ver ¿Qué es eso? Uh Que tenemos algo adicional Interesante Tenemos un Junimo más Esto no ha terminado, baby Vamos a ver qué dice Yoyamar está abandonado Y esto dice Lote el extraviado Pone Un vino De plato Uh Esto es súper específico Súper específico Interesante Te pone En vino Mayonesa de dinosaurio Una esquirla prismática Fruta milenaria De calidad Cinco Vale Salmón sombrío ¿Qué es esta cosa? Y caviar O sea Aquí juntarte Lo mejor de lo mejor Impresionante Madre del amor hermoso Impresionante Y solamente Cinco Cinco de seis Adivina ¿Qué es lo que no vamos a conseguir? Adivina Adivina Maldita sea La esquina Adivina ¿Qué no vamos a conseguir? Esto de aquí Mentira Suficiente Suficiente Interesante Interesante Vandal Esto no ha terminado Pero en serio Interesante Cómo quedó todo esto Esto fue Ahora el entorno Es mucho más pequeño No que esto era mucho más grande Que de lo que vemos acá En fin Ya veremos Wow Con que de esto Iba lo de Joya Es que en el otro save No me había tocado Ninguna tormenta Y no había visto esto Interesante Tocaba comprens de Willy ¿No? Oh Mira No me digas lo que tengo que hacer Con mi vida Ey déjalo ya Te estamos permitiendo Vivir gratis Bajo nuestro techo Hasta que acabes los estudios Pero por lo visto Nos lo agradeces Más bien poco Entonces estás en la universidad No intentes hacerme sentir culpable Aprecio a que papá y tú Hacen por mí Pero esperar que me viste Como ustedes quieran Es ridículo Ya no soy una niña mamá Tienes razón Lo siento Ah Perdón No hay alguien ahí Eh No 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 Eh En serio Esta casa está encantada Seguramente lo que acabamos de ver Era una escena de Caroline Maybe Maybe ¿Qué tenemos aquí? Necesito unos cuantos fertilizantes Para hacer unas hiperfrutas milenarias Porque lo requiere un Yoyamarta abandonado ¿Vale? Listo Me pregunto si acá se puede hacer Tanto la harina Como el arroz Como el aceite ¿Cómo se hace el vinagre? Interesante pregunta Que ahora mismo estoy agarrando La muy mala costumbre De apenas cazarte No revisar el pronóstico de tiempo Que ahora que bloqueé esto Casi Vamos a ver Soleado Pitoniza Regular la suerte Y es una repetición ¿Sabes? Siempre he tenido la sensación De que íbamos a acabar siendo pareja A pesar de que dijiste Que mi ropa no era tal ¿Eh? No era tan bonita Me encanta cuando la gente Desarrolla así O sea Recapacita Y acaba Sacando su verdadero cero Algo así Siempre se me olvida Que es lo que hay que regalarle a Willy Vamos a ver Toma 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 Cualquiera de estas cosas Pulpo Colabaza Vino de mar Esturión Lingote De iridio Diamante Pez gato Los diamantes me salen gratis Así que igual le regalo uno de esos ¿Eh? Que pez gato Tengo unos cuantos acá Así que mejor me llevo uno de estos Ey Willy Willy amigo He venido a la playa Solamente para celebrar Tu cumpleaños Man Que por cierto Hay que recolectar cosas de la playa Siempre se me olvida hacer esto Desde que terminé de Sacar el bundle de pesca ¿Eh? Willy Compañero ¿Cómo te va? Hay peces que van y vienen con las estaciones Otros salen de noche O con lluvia Me han dicho que este de acá es de lluvia Feliz cumpleaños Un regalo de cumpleaños Que detalle Me encanta Y tanto que te encantará Y en la 1.5 Se viene una puerta misteriosa por acá Se viene un evento con Willy Maybe Oye ya que estamos aquí ¿Qué te parece si echamos una ronda de pesca? ¿Eh? Truchas arcoiris No se pescan solas Un sábalo Bueno Eso tampoco es Digamos muy novedoso Pero es rico rico ¿Qué fue ese tirón tan raro? Todo para parecer un sauris Buena esa Puede llegar a hacerse algo incontrolable con este gancho ¿Eh? Mira Pero mira eso Que caótico La verdad es que este gancho no me está gustando mucho Mira se me escapó por culpa de esta reverenda Mierda Mierda Vete Vete No quiero tu presencia aquí La verdad ¿Eh? Peor aparejo Weón De pesca Es horrible Y si sigo pescando Esturiones Mejor Voy Directamente Hacia arriba Baby Hacia arriba Baby Y me parece que no voy a llegar Así que Creo Que me voy A otra parte Y si sigo buscando Cierta Esquilla Prismática ¿Eh? Estaría bastante bien La verdad Un día más en las minas Aquí Dicho y hecho Nos vamos a seguir buscando Esa famosa piedra De la esquina La prismática En donde puede aparecer Oh Me parece que tengo algo Que cobrar en el gremio En este momento Están pasando un montón de ideas En mi cabeza Sobre como podría quedar Este video Y ciertamente La recagué Pude haber hecho este formato Hace mucho tiempo Aunque puede quedar Una cosa interesante Si es que bajo los otros directos Y tal Pero sería un montón de trabajo Lo que Habría que hacer Para el resto De la serie Creo que ese terreno Me está llamando A que le lance Unas cuantas bombas Compañero Tal como se dice En Minecraft ¡Diamantes! ¿Qué estoy haciendo Con una picota de oro? Esto se pica Con picota de hierro Compadre ¿No ves que la picota de oro No aguanta nada? Te diría un Minecraftiano Los cuarzos Pueden servirme Por el hecho De que Hay varias cosas Que usan cuarzo refinado Realmente Lo he estado tirando Por nada No acasé a cobrar La cosa del gremio Qué mal se me pasó La hora Pero aquí estoy Dándolo todo Contra estas bestias malignas Este uno es tan raro Que la verdad Que tengo que sacarme Algo del inventario Pero ahora mismo No sé el que Esto misma Basta luego No No fue tan difícil Decidirlo La verdad Creo que ya va siendo Hora de ir ¿No es cierto? Bye Creo que así Acaba otro día Así acaba otro día He vuelto vivo He vuelto vivo Un día más Y un día me parece Que no hay mucha ganancia Fue bastante flojito En general Día 25 de verano ¿Es idea mía O esto me está saliendo Mucho más rápido Ahora que lo estoy grabando Por algún motivo No lo sé Hola Hailey ¿Cómo te va? Venga Hora de empezar el día Cariño Me estoy maquillando Ok ¿Y el oso? ¿Para dónde puede quedar? ¿Y qué se puede colocar Aquí al centro realmente? No tengo una más mínima idea El junimo gigante Pues la verdad Es que queda bastante bien Vamos a ver Necesito primero Reacomodar Esta ventana Ahí, ahí Técnicamente Esto es un segundo piso Esto es un Bueno, la escalera Esto se emboliza Que es un segundo piso Y todo Aquí hay un montón de cosas Y creo que sí Voy a amoblar Todo este lugar Y este esqueleto de perezoso Creo que te podrías Poder colocarlo aquí Tipo de exposición Tipo de exposición Aquí Todo esto vendría siendo Como una especie De trofeos En general Entonces Para hoy día ¿Cómo está la cosa? Mañana hay tormenta Espectacular Pitoniza me dice Que hoy día Estamos un poco en la B Vivir de la Tierra me dice ¿Tienes un diario? No olvides revisarlo De vez en cuando Es fácil olvidar Que has anotado algo importante Diario Ponte tu Diario ¿Me estás hablando De calavera, lupa No sé qué No sé cuánto Social No sé qué Fabricación Colecciones ¿Cuál es el diario Del que me estás hablando? ¿Esto? No lo sé No lo sé En fin Continuemos con nuestra Travesida Mucha cosa Dice Es importante Fresco La caldereta Buena esa Más cosas De parte de Willy Y que bueno Le cayó un rayo a esto Qué mal Bueno Pues será un melón Menos Nada más F por él Me acabo de acordar De un detalle Y creo que Merecería Meterme En una especie De condena Importante Y por esto Se me olvidó Sacar Las cosas De los animales Peligro Ayuda Esto es malo Por lo menos Se han sentido protegidos Espero que eso sirva De consuelo Lo bueno Es que ahora Todos tienen Entre lana Y bueno Ganas de sacar Trufas Y leche Pues eso Y aquí ahora Debería haber Un montón de huevos Si es que no Espérate No ponen dos veces Cuando te olvidas Cosa importante Ah con razón Recibí tan poco dinero Ayer No había sacado esto Buena Buena Y carambolas Han salido Ahora pues Se guardan Que no sé Si quiero hacer Mermelada de esto ¿Quiero hacer Mermelada de esto? Quiero hacer Mermelada de esto Que sea la cosa Más hiper Cara de la vida Que de esto Se va a sacar Un montón de dinero Impresionante Vale Lo que tengo pensado Hacer en la cabaña Que vamos a construir Aquí Pues tiene que ver Con meter Todo este tipo De procesamiento En ese lugar Y aquí ya no se puede Plantar nada Si y eso Pues trigo Pero la verdad Es que ¿Para qué quiero trigo? Oh Siropes de arce Siropes de arce Y creo que hay honguitos Creo que hay honguitos Un tren Pues Paren todo Compañero Paren todo Paren todo Paren todo Porque ahora mismo Nos vamos Momento Tengo algo para La velocidad Paren todo Porque ahora mismo Vámonos Directamente a saquear Un tren Compadre Un tren Es un acontecimiento En este lugar Si no Pues Eja Esto No era lo que me esperaba A ver Está pasando el tren Mientras Por favor Que chascarrazo El tren de fondo Wow Ah César Te estaba esperando ¿Qué? Que te estaba esperando No te oigo Hay un tren invisible Circulando Te he contado Alguna vez Que antes Estaba casado ¿Qué? ¿Cansado? No Casado Algo extraño Viniendo de un hombre Como yo Lo sé Pero es cierto Creo que el tren Ya ha pasado Mi esposa y yo Pasamos muchos años Juntos Hasta que Hasta que cometí Un error Y me abandonó Su odio Y sus celos Eran tan intensos Que su piel Se volvió verde Y se dedicó A sobrevolar Estas tierras Maldiciendo Todo lo que veía A su paso Cuando me enteré Sellé el pasadizo Que conduce A su morada Temeroso De que alguien Inocente del pueblo Cayera víctima De sus hechizos ¿Esto es posa La que está acá adentro? Pero ahora El pasadizo Debe volver A ser abierto Puesto a que Al separarnos Se quedó Con mi tinta mágica Necesito recuperar Esa tinta Iría yo misma A buscarla Pero No puedo volver A ver a mi ex mujer Por eso necesito Tu ayuda Para volver A abrir el pasadizo Necesitarás Un talismán oscuro Habla con Crobus En la cloaca Él podrá decirte Dónde Conseguir uno Cuento contigo Si consigues Recuperar Mi tinta mágica Prometo Recompensarte Gratamente Ahora ve Oh Siempre Hace lo mismo Siempre me sorprende Ah No me digas Que tú eres La que me puso el huevo Y así Viniendo a buscar un tren Pues nos encontramos ¿Por qué? Me pasan Me pasan estas cosas Pero bueno Chascarrazos Que de otra forma De otra forma Pues No Ciertamente Estuvo gracioso Queriendo venir A buscar una cosa Pues salió algo Involuntariamente Gracioso Me gusta Me gusta el resultado La verdad Para serte franco ¿Qué ha pasado aquí? Quiero gastarle una broma A mi padre Necesito un lingote de oro Guárdame el secreto Pues Te lo concedo A mí Ahora ¿Qué me dices Acerca de venir A la cloaca Compañero? Ey Compadre Oh Un habitante Del pueblo De las sombras En la superficie Intolerable Los vuestros Son responsables De la muerte De toda mi familia Si los senanos No nos hubieran echado De nuestro hogar ancestral Nunca hubiéramos tenido Que recurrir A la violencia Siéntalo De tu familia Sentirlo No es suficiente Ah no Alto bardo Alto bardo Que se arma aquí Compadre Permiso Me encargó el mago Que What? ¿Qué están haciendo Weone? Déjame darle Su merecido Es un desgraciado Ven aquí Verás lo que es bueno En clenque No me acuerdo De su voz Oh Pues justamente El mago Aesh Silencio Callaos Los dos Las guerras Elementales Acabaron Hace mucho tiempo Ya no hay razón Para luchar Tenéis que hacer Las paces Por el bien De los humanos Que viven A nuestro alrededor Seguro que lo entendéis Muy bien No me acercaré Más a la cloaca De ahora en adelante Y siento Lo que ocurrió En el pasado Enano No tengo Nada personal Contra ti Muy bien Conjuraré Un sello De juramento Para formalizar Este acuerdo Magia Yo venía Con Crobus A consultar El tema Del talismán Bueno Para cada quien Se va Sin Perdón Por el momento Incómodo Que dices Que buscas Un talismán Oscuro Ahora que lo dices Yo tenía uno Hace no mucho tiempo Por desgracia Se me cayó Mientras exploraba El túnel Que hay en la esquina Las cosas Se pusieron feas Así que me marché De allí Y sella la entrada Aunque tú Pareces bastante fuerte Volveré a abrirlo Solo para ti Pero ten cuidado Vale Que dices Ah Este túnel Uh Cosas mágicas Pues Sintiéndolo mucho Hayley Fue un placer Conocerte Uh Hola Oh Espérate Estos no son los bichos Que aparecen Ahí en la En la parte De Infestación De dinosaurios Ojo Cuidado No 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 Se hizo crisálida Se hizo pupa Se hizo la pupación No 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 Bye 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 Compadre Ciertamente Son bastante molestos Y la verdad es que Esto de que se transformen Tan rápido En pupa Pues Me Toca un poco las narices Si le soy sincero Tendrá que estar La cosa por acá Oh Un cofre ese De lo más profundo El talismán oscuro Has encontrado El talismán oscuro Está cubierto de baba De insecto Por lo menos Sé donde puedo Farmear Eh Bichos De estos Sé donde puedo Farmear ya Carne de bicho De forma segura Ya tengo el lugar Para la carnada Máxima Se volverá La Volverán las jornadas De pesca Uh Alto crítico Me gustó eso Ahora sí Nos vamos Nos vamos Necesito Ir Y atacar Directamente Bueno Atacar Yo no diría tanto Atacar Sino más bien Ir y buscar Lo de Ey ¿Dónde está el caballo? Aquí Se me hacía el fantasma Me hacía la maniobra Fantasma Fantasma Por momentos Se me olvida Que no estoy Indirecto Así que no tengo Que estar hablando A cada rato Puedo llegar Cortar Y todo esto Es mucho más ameno Así la verdad Ey Ey Pero buena esa El tren invisible Este capítulo Está completamente Lleno de magia ¿Eh? Y Adiós Que te vaya bonito Entonces Uh Hola El lugar de por sí Es bastante oscuro ¿Qué querés que te diga? Oh Y volé Y volaron de mí Camina 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 Hola ¿Y usted ¿Y usted quién es? ¡Yija! Un ser humano ¿Quieres pasar? Lo siento Pero esto es propiedad privada ¿Qué me dices? Lo siento Pero no puedo dejarte pasar Perdería mi trabajo ¿Pero qué? Me estás hablando ¡Mago! ¡Mago! ¿Qué onda? ¿Necesito algo adicional? A ver, mago Necesito una explicación ¿Por qué este loco, pues Llegó y no me dejó entrar? Hay muchos misterios A nuestro alrededor Debes ser paciente Si quieres descubrirlos Eso es todo lo que me vas a decir ¿Que no me dejó entrar? ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Hola Ah Espérate ¿Esto ya podía verlo de antes? ¿O qué? El altar de las ilusiones ¿Hacer una ofrenda por 500g Para cambiar tu aspecto? Pues sí Ponme Ponte tú Ah, mira Puedo cambiar esto Puedo cambiar esto Este Piel Pelo Extras Algo así De hecho tengo En la realidad Mírame O sea Mira mi pelo Ahora mismo Pues vendría siendo Algo así Solo que El del personaje es mucho más corto O realmente Lo que tengo Vendría siendo algo así Oye Igual pues Me puedo acostumbrar a esta pinta ¿No? Hmm Bastante interesante ¿Qué te parece? Me he pasado por la peluquería Problema tras Oh mira esto Hay un trasgo Que bloquea el camino En la cabaña de la bruja Tiene que haber Alguna manera De obligarlo a moverse Tal vez deberías buscar Más información Sobre los trasgos Wait a lo mejor Si hay alguna Alguna cosa Aquí en la biblioteca Dice No hay Nada 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 Espérate Ah En la biblioteca Creo que habría algo De los trasgos Pero parece que va a ser Información que tendré Que buscar mañana Día 26 de verano Tormenta Mucha very tormenta Very very tormenta Tachán El tiempo Dice que mañana soleado Despejadito todo Pitonisa me dice Hoy día suerte va Decente Buenos días Me he levantado pronto Y he preparado algo dulce Galletitas Sé que eres fuerte Pero necesitas comer bien Para estar al máximo Bien En tu honor A ver Espérate un momento Espérate un momento Un Momento Ya está Otra Receta Madre mía Me alegro mucho Vale la devolución de impuestos Yo que sé Más de Oh vaya Vaya Madre mía Oh bueno Estos Si que se venden Porque Aquí ya no se puede plantar Nada más Trasquilado el amigo Ordeñado la vaca Mimado el cerdito Mimado el cerdito Ordeñada la cabra Ordeñada la vaca Gallinas mimadas Dinosaurio Conejo Pato Y huevos recolectados Entonces El gran dilema Ahora es Que tengo que ir a buscar Un dinero O sea un dinero Y se va a decir Por supuesto No sé hablar Un libro que hable Acerca de los Trasgos Pero Antes Vamos a ver Si es que dentro De estas geodas Se encuentra Algo novedoso Procésame esto Regular Bonito pero Ya lo tengo Bonito pero Ya perfecto Esto ya lo recontravisto Para el enano Aburrido Aburrido Esto es Nuevo No No es nuevo Para nada En fin Que tenemos que venir Para acá Y ver si encontramos Alguna información Sobre el Trasgos ¿Dónde está? 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 Creo que estaba Dentro de los últimos Hola Informe tecnológico No sé qué No sé qué Cristalario Especies legendarios Trasgos por Jasper Dice La especie comúnmente Conocida como Trasgo Parece tener su origen En los bosques Del legendario Noreste Más allá de las colinas De lodo azul Se caracterizan Por su piel verde Sus ojos color rojo Brillante Y por el hedor Que desprenden Los primeros Encuentros con Trasgos Pueden resultar Aterradores Para los viajeros Poco experimentados A pesar de su Inquietante apariencia Los trasgos Poseen una capacidad Intelectual y emocional Similar a la humana Y no presentan Problemas a la hora De aprender Nuestras costumbres Y lenguajes Los trasgos Que he conocido Son bastante abiertos Y amables Una vez demostrado Que no soy peligroso Por desgracia Siglos de desconfianza Y maltrato Por parte de los humanos Han llevado a muchos Trasgos a dedicarse A oficios relacionados Como brujas Negromantes Hechiceros Y otros menesteres Indeseables La dieta tradicional Del trasgo Consiste en Carne de larva Especialmente En de las larvas Grandes y jugosas Que se dan En su bosque De origen En ocasiones Especiales Como Los trasgos Disfrutan de algo Llamado Mañonesa sombría Considerada La delicia Más exquisita De la cocina trasga Perfecto Ya sabemos Cómo convencer A un trasgo De que nos tiene que pasar Las gotas de lluvia Retumban muy fuerte En el techo metálico De la caravana Aunque resulta Tranquilizador Ciertamente El sonido De la lluvia Tiene un Son yo No sé qué Una cosa interesante Mayonesa sombría Entonces Pues ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Vamos a buscarla Aquí está La mayonesa Gestándose Mientras tanto Vamos a ver Qué hay en la carreta Baby Hola ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Esto está recontra caro Solo de cristal Semilla milena Llegó la hora Llegó la hora De plantar esto Mesita de invierno Te la compro Por curiosidad Vámonos 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 Llegó la hora De plantar El dinero Básicamente Si no existe Una especie de O sea Un árbol de dinero Pues esto Se le asemeja bastante Y esto es para El trasgo Perfecto Now it's time To see The money Literally Growing Hola Hola ¿Cómo le va? Es un placer Conocerle Ah Esto será Hermoso 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 Ya te digo Será precioso Un poco de agüita Ahí, ahí Dámelo todo Y ahora Simplemente Paciencia El 26 de otoño Lo veremos aquí Dándolo todo Será espectacular Una lluvia cálida Es una forma agradable De limpiarse Igual está el río ¿Sabes? Pero bueno Continuemos Ahora sí ¿Y? ¿Qué me decía ahora? Eh A ver A ver Mira Si me dejáis pasar Te doy tremendo manjar Loco Ese olor No puedo resistirme Trae pa' acá Gracias Hasta luego Pues Sigamos caminando Uh La choza de la bruja O básicamente La ex esposa del mago Hola Hmm Y esto es Oh La tinta del mago Por supuesto Has encontrado La tinta mágica Que perdió el mago Será mejor Que se la devuelvas Y acá tenemos Básicamente Los reseteadores Del juego Dice Altar oscuro Altar oscuro Del egoísmo La estatua Te atraviesa Con la mirada Altar oscuro Del olvido La estatua Te atraviesa Con la mirada Altar oscuro Del terror El antiguo Sello mágico De protección Quedará anulado Permitiendo Que aparezcan Monstruos En tu granja Al caer la noche Depositar Un bollo extraño Como ofrenda Oh Básicamente Te convierte La granja En Lo que viene siendo La granja Estilo salvaje O algo así Y esto es Probablemente No sea buena idea Meter tu tierno Brazo Allí adentro Este hueso Está cubierto De bacterias Seguramente Decides Seguramente Decides no tocarlo Y esto es Maldito sea el campo Un libro de hechizos Para brujas rurales Básicamente Se dedican a esto A maldecir Campos A maldecir Cultivo Los hueones O sea Las locas Hola Has encontrado Mi tinta Excelente Por casualidad No habrás visto A mi ex mujer No Y su casa ¿Crees que vive sola O Mejor No me lo digas Prefiero No saberlo En fin Te debes estar Preguntando Por tu recompensa Toma No se lo dejas A cualquiera Entiendo Es un libro Es un libro De invocaciones Su potencial arcano Es inmenso Pero te lo resumiré Usando este libro Podrás invocar edificios Arcanos directamente En tu granja Creo que te será útil ¿Cómo? Ah Y casi se me olvida Gracias Yay Aguito Entonces Con esto dicho ¿Qué tenemos aquí? Cabaña junimo Los junimos Se echarán Los cultivos Que haya Junto a la cabaña Básicamente Si tienes algún cultivo Del cual Tienes una flojera enorme Básicamente Como para plantar O sea Llegar y que te recolecte Los arándanos Las groselas Y ese tipo de cosas ¿No? Que la verdad No es tan caro Tengo las carambolas Incluso Te le transporta A la montaña Obelisco terrestre Son Un millón De esto Interesante 10 lingotes de iridio 10 cristales terrestres Y Y este te le transporta A la playa Un millón Cinco de iridio 10 almejas 10 corales Y este te le transporta Al desierto Un millón Veinte de iridio 10 cocos 10 cigos chumbos Y este Mantiene el suelo De tu granja Libre de molestias También impide Que las vallas Se deterioren Y estos son 10 millones 10 millones 10 millones ¿What? Impresionante Todo lo que viene siendo Los objetos de Ultra Late Game Y bueno Los días de tormenta Son los únicos En los que puedo Comunicarme Con ciertos elementales No espero Que lo entiendas Sigue siendo igual De reservado ¿Verdad compañero? Pues se me ocurrió Simplemente Hacer Más de estas Ya tengo los 10 barriles Unas 3 envasadoras Y acá pues Con la madera que tengo Ciertamente Ya puedo hacerme El carbón Que quiera Crecen tantos árboles Que la verdad Madre mía Me estoy aburrir Incluso de los arces Y la saco tan fácil Ahora mismo Que ahora Si que Renta tener una de estas Para hacer carbón Y así Hasta tener un montón De carbón Que me permita Pues Hacer un montón De envasadoras Es que Va a ser una cosa Impresionante El imperio envasadora Va a hacer esto Esto se quedará aquí Por mientras Impresionante Que dentro de un cofre Que van 10 barriles Siento que son de este tamaño Una cosa Pues Las disonancias De Ciertos objetos Son Interesantes Y así sigue aumentando El dinerito 27 de verano Tachán Mañana toca Festival de las medusas Lunares Muy interesante Y Hailey está afuera El tiempo Me dice que Mañana Por supuesto Soleadísimo Porque si no No hay evento Y hoy día Neutral No me tocó Muy buena suerte Esta semana La verdad Mañana es el último día Que puede crecer el melón Ojo Así que Hasta ahí llega la apuesta Probabilidad de 1% Ya lo sabes Uy Pero por favor Hoy va a ser Otro de esos días Con excesivo dinero Madre mía Y maíz Pero por favor No puede estar más regalado Este día Aguante el 27 Oh Pero que mesa más petite Es preciosa Ciertamente Ahora me acuerdo De que tengo algo Que cobrar por aquí Hola Hola Dice Oh Anillo salvaje Ganas un pequeño aumento De velocidad Cada vez que matas Un monstruo Y Anillo caparazón De cangrejo La parte de arriba Del anillo Está hecha Con un caparazón De cangrejo Encantado O sea Ahora soy el tanque Máximo Máximo Dice Me falta matar Babas Duendes del polvo Y Oh Me faltan Solamente Las cosas De la De la cueva De ahí El pimientarrex Los dinosaurios Serpientes Oye No estamos tan lejos De completar Lo del gremio En las babas Y los duendecitos Del polvo Y si vamos a matar Unas cuantas de esas cosas Ahora mismo ya Llegó la hora De que conozcan A su creador O a su destructor Como quiera Verse la cosa Adiós Duendecitos Babas Lo que quieran Duendecitos Llegó la hora Vengan a jugar Hay muchas piedritas Frescas por aquí No tienen hambre No quieren comer Y ustedes Babas ¿Qué miran? Estoy buscando Duendecitos Bueno Ustedes también Pero realmente Duendecitos Lo suyo Babas Es cuestión De tiempo Oh Oh Escucho El dulce cantar De los duendes Del polvo Ey Ahí están Jugueteando De lo mejor Como si nada pasara Viviendo su vida Sintetizando rocas Pues bueno Ha sido una cacería Bastante Interesante Fructífera Reconfortante Lo que tú quieras Llegó la hora De dormir Y ver el último día Oh Baby ¿Cómo te va? ¿Cómo la pasaste Fuera ¿Quieres tener Un bebé? Vale Vale Pues Vale Pues ¿Por qué no? Espera ¿Qué es eso que tienes ahí? Espera Le estás Ah Con que para eso Era el aceite De trufa Mira El alcalde Lou Hice su loquillo ¿Qué cosa? No nada Sigamos Sí Lo siento Me estaba guardando Esa broma Para cuando pasara Algo como esto Maldita sea Maldito aceite De trufa Lou Este odio Wow Wow De acuerdo No pasa nada No pasa nada Llegó la hora Llegó la hora De Bueno Pues Afrontar Citas responsabilidades Hola El tiempo Me dice Que Tatatal Pitoniza Me dice Que El suerte regular Reina de salsa Me dice Que Avellanas tostadas Tengo un viejo avellano Detrás de la casa Y cada año Invito a la familia A una fiesta de tueste Una vez empezamos A tostar Es inevitable Que los vecinos Se acerquen Este olor rico A frutas secas Es irresistible Esta es mi receta familiar Qué buena Y así la comparte Esta de cual ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Me he levantado Pronto Ayudada De comer A todos los animales Espero que te facilite Un poco el trabajo No trabajes demasiado Cariño Descansa de vez en cuando O busca algo Para comer No Ay por favor Qué cariñosa Es cierto lo que decían Es como súper cariñosa César esta noche Alrededor de las 22 Tendrá lugar Un acontecimiento hermoso Y poco común Las medusas lunares Esto pasa una vez al año No me doy cuenta De nuevo Gracias Y no apareció No apareció El otro gigantón Así que pues Se va esto Se va esto Yo creo que Vamos a reservar Este lugar Exclusivamente A groselas Y esta parte Ya veremos Ya veremos Ya veremos Berenjenas Y en las grandes groselas Me gusta el plan Me gusta el plan Oh Pues crecieron rápido Crecieron bastante rápido Madre mía Impresionante Que ahora La oveja Me dé Prácticamente a diario La lana Mermelada de carambola Ay ya quiero ver Cuánto cuesta Esta barbaridad Ya quiero ver Ahí Ahí Súper bien Súper lindo Súper espectacular Listo Ah no Alto Topazio Sí Chao Topazio Por favor Que te estás Te estás luciendo Sacando trufas Frank Que te luces Mira Hay huevo de todo Menos de dinosaurio ¿Y qué te parece? Tranquilado el amigo Creo que llegó la hora De ser algo romántico ¿No te parece? Mira Un montón Un montón Un montón Pero impresionante De girasoles Y justamente acá Vamos a plantar Lo que viene siendo El Cultivazo de calabazas Aquí voy a tener La galería De los tres cultivos gigantes Es lo que tengo planeado Y para mi esposa La mejor Lo mejor Es lo que más me gusta Del mundo Sí Por supuesto Por algo Las cultivo A montones Siempre me siento mejor Fuera al aire fresco No me malinterpretes La cabaña de tu abuelo Es genial Pero nada supera Este hermoso paisaje Ay Me disculparán gente En este momento Creo yo Hayley Best waifu De este juego Hayley Best waifu De este juego La verdad Que El tema Es que Siento que ahora mismo Lo está diciendo De forma tan sincera Que wow 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 Ha cambiado mi opinión Sobre ella De una forma muy Impresionante Muy muy impresionante Que me cuenta Señora de la carreta Dice Semillas raras La tienes de primera Que extraño Semillas de rábano Tilapia Lingüte de hierro Valle de madera Chucrut Pan con tomate Tomate asado Sobre crujiente Pan blanco Chucrut Creo que este ya lo había Wow Pura muchísimo Ligero Fresco Y muy sano Sano de cavernaria Mesa de luau ¿Sabes que puedo Cambiar La mesa Por estación Ahora mismo? Me estás diciendo Que puedo cambiar La mesa por estación Muy bien Me parece espectacular Hey Hey Lee Pero ¿Por qué? ¿Por qué soy así? En fin Ropa para acá ¿Qué te parece Si ahora Pues Nos sentamos Y nos relajamos Así simplemente Es decir Mira Esto Tenemos Música Que poner Podría aprovechar De este rato Para simplemente Redecorar la casa Primavera El valle vuelve De la vida Cuéntame Ok Suena bastante Chill La verdad Podría dejar La habitación Con esto Solamente para hacer Juego con la habitación De Hailey Y punto Para no desarmonizar Todo esto Tipo Aquí tengo Aquí tengo Mi rincón Y allá Un poco El de Hailey Su vestidor Sus cosas Todo lo demás Son solamente Como para respetar Todo el espacio ¿No? ¿Qué te parece Si A la habitación De Bebé Lo pintamos De alguna cosa Hmm Más adecuada Creo que esto Le sería un poco Más adecuado Por lo menos Contrasta Un poco más Y esta parte De arriba Hmm Como lo dicho Creo que aquí Va a ir Esta cosa No parece Algo muy adecuado Para un bebé En este lugar Hmm 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 No 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 Y si pongo De este Se ve un poco Extraño Diría que está Un poco Chillón No sabría Decírtelo Con claridad Bueno Cambiamos de música ¿No te parece? Oh Pues Hayley Hayley Oye ¿Dónde vas? Que hay que coronar este directo Con algo bonito Mira Mira Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Que te invito A revisar A ver un espectáculo Sin igual Yo te quiero mostrar Muchas cosas hermosas Ven esposa Y vamos a soñar Y a No sé Me embolineco la letra Siempre soy Siempre la arruino Cuando quiero hacerlo bonito Se me va la mierda Básicamente Aquí tenemos que venir Y revisar Los diálogos De cada una de estas Gentes ¿No? Es mucho peso para un mollo De manera tan antiguo Me quedaré aquí Cerca de la playa Vale ¿Qué onda Alex? No puedo creer Que el verano se haya acabado Me da la sensación De que acabo de empezar Siempre con las mismas ¿Eh? ¿Qué onda Hayley? ¿No es bonito? Tendría que haberme traído La cámara Siempre se me olvida Pero ¿Para qué queremos cámaras Si tenemos nuestros ojos Para grabar el recuerdo? Qué fácil es la vida De las medusas Dejándote llevar siempre Por las olas Medusas lunares ¿Qué sabor tendrán? Jamás probaría una Por supuesto No se lo digas a vos Pero qué decepción Que no haya bufete esta noche Si no lo piensas En comer ¿Verdad? Quiero ver la medusa verde Y rara ¿Qué te cuentan? ¿Serán venenosas? A lo mejor No debería tirar a Sebastián Al agua ¿Qué hablas? He visto algo moviéndose ahí Algo grande y oscuro Solo intentaba asustarte Qué curioso y emocionante ¿No es cierto? Linus ¿Qué haces ahí tan atrás? Me escabulliré Cuando lleguen las medusas No quiero molestar a nadie Bueno Se acabó el verano La verdad es que me alegro De deshacerme De esos malditos mosquitos Todo mundo ¿Qué? ¿Por qué me miras así? ¿Te parezco demasiado viejo Para disfrutar de algo así? ¿Para nada? Recuerdo haberlas visto una vez Cuando era pequeña Ay, como saltaba de alegría Cuando llegaron ¿Rasmodius? ¿Qué es eso aquí? ¿Cómo me has encontrado aquí? Pensaba que estaba bien escondido A lo mejor tienes el don De la clarividencia Tengo muchos más poderes De lo que tú crees, compañero Estoy aquí para observar Las luneras O medusas lunares Como las llamáis Poseen una aura mágica Sorprendentemente fuerte Para hacer una forma De vida acuática Interesante Por decir lo menos Hola, ¿cómo les va? ¿Y quién estará Por esta rama? Lea, ¿cómo estás, vieja amiga? Hey Estoy presentando mis respetos A otro verano que se va Ah, sí Pues F por el verano Buenas tardes, César Más bien Buenas noches Las medusas lunares se acercan Ya he visto una brillando A la distancia Cuando botemos el barco Veras acercarán al muelle A saludarnos A la mayoría de peces nocturnos Les da miedo la luz Estas son la excepción Buenas tardes, César Espero que encuentres tiempo Para descansar Antes de la temporada de cosecha Ay, he visto algo que brilla Oh, ya no está Qué mal Mira ahí Al mar infinito Bajo el mar Hay todo tipo de formas de vida Que se mueven en la oscuridad Es inquietante, ¿no? Me he puesto mis mejores zapatos Esta noche Nadie se ha dado cuenta Si seguimos contaminando los océanos Seguro que las medusas se extinguen El proceso ya ha empezado Qué pena Ya no tenemos ningún respeto Por la naturaleza Siempre podemos cambiar Aunque el tiempo se agota La verdad Que empiece el espectáculo Zarpa el barco Que aquí Termina Otro recopilatorio De momentos De Stardew Valley ¿Recopilatorio? La verdad es que estoy haciendo un video aquí Porque sí Madre mía Adelante Contempla, Hayley Otro año más De medusas lunares Muy mágico todo Muy, muy mágico Aquí apreciamos una vez más El magno evento del final del verano Siempre es digno de ver Aunque pasen muchos años de haberlo visto Pero siempre se puede aprovechar la oportunidad De maravillarse Con este fenómeno único En la naturaleza Que podrían reclamarme esto fácilmente por copyright La verdad Que aunque no lo han hecho ya Desde el otro directo no lo han hecho ya Así que no importa Y aquí estoy yo Iluminando Cuán ser de luz Literalmente Soy un ser de luz Y ya está Ha sido una Una bella contemplación de las medusas El brillo del verano se ha desvanecido Y las medusas lunares Se dirigen a lo desconocido Y así acaba Una vez más Otro directo Ya no directo Más bien dicho De Stardew Valley Vamos a guardarnos Todo el vino Adentro Porque hay que envejecerlo Irremediablemente Creo que Tengo que apagar Cierta música No te parece Exacto Ya está Y que suene la música Que tenga que sonar Realmente Todo el vino para acá Y pues Hailey Llegó la hora de despedirse Hasta luego Espero que les haya gustado Este formato La verdad Ciertamente Veremos como queda Tengo un gran desafío De edición por delante Así que Sin más que decir Me despido Hasta el siguiente capítulo De Stardew Valley Si les gustó Denle Suben like Y compartan Lo agradecería mucho Se me cuidan Chicos y chicas Hasta la próxima Más que ¡Gracias!